El cine, la cola para el cine es inmensa, pero porque la capacidad del cursal no es menos. Y el caso es que, pues si se empieza a mover, tendremos que entrar, como tendremos que entrar en este programa, en el que vamos a hablar de algunas de las películas y, sobre todo, por supuesto, vamos a hablar de la inocencia. Antes, como en el propio cine, como en las salas, que es donde se disfrutan las películas, rótulos de crédito y acción. Pues si, pues si, ya están entrando a toda velocidad, así que vamos un poco a comentar a toda tranquilidad, alguna de las películas de sección oficial. Lamo y Escalve, Guntal Solkia, o algo así. Un señor del Nepal, nada más y nada menos que ha venido del Nepal. Bueno, la película es interesante por ver en Nepal, por ver que la verdad que hay nieve y todo eso, pero aquello está bastante desolado, eh. Yo, la verdad que, uff, irían pasar un fresquito. Bueno, el caso es que este chico se quiere casar con la chica y resulta que cuando va a casarse, dice, pero si usted ya está casado. Dice, oh no, no me acordaba. Más o menos, un poco así viene a decir. Y resulta que su mujer original es que se metió a monja. A ver, a monja nepalí, ¿vale? O sea, no es monja un poco como de las nuestras. Y el caso es que, bueno, pues se tiene que conseguir el certificado del divorcio. Entre todas estas luego hay un niño por ahí que tenía otra. Es un poquito culebrón, pero así como a ritmo pausado. Lo podría haber contado todo en un corto y este chico se nos tira dos horas. Entonces, son las películas que ha puesto el festival para la siesta. A las cuatro de la tarde, la puso a las cuatro de la tarde. Entonces, es película siesta, porque también a las cuatro de la tarde puso la nueva película de Abdirhan Yerzanov. Este señor con este nombre así tan de Kazajistán, pues es de allí. Y le entrevistamos ya en su momento. ¿Esto qué hace por aquí? Todavía no ha llovido. Bueno, pues le entrevistamos en su momento en el festival de Cannes. Porque le ha ido bastante a Cannes, sobre todo a una cierta mirada. En esta ocasión viene a sección oficial a San Sebastián con una película que se llama A Dark Darkman. Un hombre oscuro, 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 oscuro. Que nos habla de la corrupción en la policía. Del principio al final, corrupción, corrupción. Entremedia es una secuencia entre cómicas y exageraditas, ¿vale? Una película que desconcierta, que está encuadrada y realizada fabulosamente, pero que al mismo tiempo juega. Juega al desconcierto también con el espectador y a reírse de lo que es como una corrupción sistematizada dentro del sistema. Con una periodista que no sabe muy bien de dónde viene a dónde va y con un personaje principal que está así como corrupto y una escena final que es como aquella de One Car Way de... Yo creo que era One Car Way. Que se hizo así conocida en Venecia, pero en lo pequeño. Vamos, una escena de golpes en un pasillo. Pero pequeñita. Interesante. Y al final, eso sí, un poquito subrayado. Interesante, pero floja. A ver, no nos volvamos locos. O sea, irregular, sobre todo diríamos que irregular. Así que lo que vamos a hacer es ir con las entrevistas del día, que son dos sobre la misma película. ¿Qué pasa? Pues somos así, somos variados. Cada día la cosa cambia. En este caso nos encontramos con La Inocencia, la primera película de Lucía Alemani, que se presenta en la sección Nuevos Directores, primera película de Nuevos Directores. Qué propio. Pues el caso es que esta directora que se formó en la SCAC de Barcelona ha podido hacer su película gracias a una iniciativa de la ECAM de Madrid. Si es que esto es todo internacional. Y ella es de Castellón. ¿Qué nos muestra? Pues una chica con todas sus amigas que están de fiesta, están de fiesta. Tiene como un novio, lo típico que sí es mi novio, que sí no es mi novio. Ay, señor, ay, señor, que con una noche de pasión la lía a cualquiera. Pues eso, pues eso, que se pierde la inocencia. Ay, no os perdáis, no os perdáis. Déjate de historias. Televisión. Hola. ¿Qué fas tan d'escocada pel carril? Quants estem? Quince. 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 ¿Qué me ha ido? Me lo he dejado, pero no. Sí, claro. Cuidado que se acaba el chollo, eh. Cuidadito, a ver si no se nos cala. Bueno, ¿qué? Oí... ¿Tienes saben en qué vas a esta casa? Ya se han acabado las festas. Quince. ¿Quin noi ballabas ahí? ¿Qué me hagas cobrado aquí? Que no se puede cerrarse en este puto pueblo de merda. ¿Cómo no me escape? Esto es algo que te esté enfrentando. Las cosas son para que tú te veas algo. No puedes fuchar. ¿Qué te pasa? ¡Me cago de la puta! ¿Qué coño te pasa? ¡Que soy tu novio! Vale, me lo es mi novio, pero no eres mi dueño. ¡Dios de puta madre! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? La terraza, la terraza del María Cristina es un lugar estupendo para hablar, para charlar o para hacer una entrevista con una actriz que yo no sé si es inocente o no, pero que es la protagonista de La Inocencia, que es una magnífica película que se ha presentado en nuevos directores. Carmen, Carmen Arrufa. Bienvenida, ¿qué tal? Oye, ¿cómo te llega este papel a ti? ¿Este papelazo? ¿Este papelazo o este papelón? No sé exactamente cómo te llega. Pues mira, yo soy de Castellón, que es una ciudad muy chiquitina. Y ahí hay muy poquitas oportunidades. Es decir, hay una escuela de teatro y una escuela de interpretación delante de la cámara. Pues desde muy pequeñita, bueno, tampoco tanto, desde los 11 años, ahora tengo 16. Ah. Pues... Claro, digo, muy pequeñita no podía ser porque ya eres pobrecita. No, pero para mí sí que lo eres. Claro, claro. Bueno, pues empecé, estuve haciendo clases de interpretación delante de la cámara y las pocas oportunidades que hay. Bueno, ahora es verdad que hay más, pero cuando yo era más chiquitina, había muy poquitas, entonces me llegó el cartel que nos pasaba el propio profesor. O sea, el cartel del casting. Sí. Y yo, claro, dije, vale, no me voy a presentar porque buscaba una niña de 16 años, yo tenía 15, un lío. Y al final dije, mira, me la juego, yo ahora tengo 16 y ya está. Y bueno. Y ahí, ahí fue directamente del casting. Menudo, menudo trabajo. Y luego, ¿cómo habéis preparado para el rodaje? ¿Cómo habéis preparado todo el personaje y demás? Porque es que prácticamente eres, toda la película eres tú, tu mirada es tan potente y bueno, toda la evolución de tu personaje. Madre mía, pues yo estuve tres meses metida en castings de la película. Sí, sí. Hubo preparación física, obviamente. Y ya respecto a las emociones, ya empecé, la preparación física fue desde el momento uno, me dijeron, tienes que hacer tal, 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 a dieta, porque para vibrarte más, tal cual. Anda. Y luego ya a nivel de emociones, ya se preparó mucho más, sí que seguía haciendo castings, pero se preparó mucho más cuando ya estuvo instalada en el pueblo. Y ahí Lucía, pues me veía cada día y me decía, vale, ahora vamos a practicar esta escena. Tienes que llorar, tienes que aprender a tal. Ostras, todo un recorrido. Pero, ¿y las piruetas? Tú ya las sabías hacer porque hay una escena que no hay truco, ahí con el niño y todo, ¿no? No, no, no. Aprendí a hacerlas yo. Menudo, menudo trabajo. ¿Qué tal fue todo el rodaje? Porque desde fuera hay momentos que hay sensación, pues oye, como esa primera escena que ya es súper potente, que estáis tirando todo el agua a todo el mundo, ¿no? Hay sensación de fiesta, pero también hay momentos pues bastante, bastante intensos. ¿Cómo fue todo ese rodaje? A ver, yo el rodaje, es que siempre lo digo, luego solo puedo decir las cosas buenas porque para mí no hay malas. Claro. Es verdad que hubo días que fueron más cansados, para mí, soy una chica nueva, no sabía. Yo siempre había visto las películas y decía, guau, qué guay, pero es que tú no sabes el trabajo que hay detrás. Tanto como actores, tanto como el resto del equipo. Claro. Entonces, claro, había días que decía, vale, es que me quiero ir a mi casa a dormir. Pero al fin y al cabo, yo me acuerdo que, por ejemplo, escenas duras en las que tengo que llorar, yo lloraba, paraba la escena y me iba a abrazar a alguien y iba a irme un ratito para luego volver a meterme. O sea, que al fin y al cabo, había escenas duras, pero te sentías, yo me sentía apoyada por todas partes. Completamente. Fíjate, pues que yo cuando iba viendo la película, digo, vamos a ver, esta chica la tengo que haber visto en otro lado porque no parece nueva. O sea, que la verdad que el trabajo es tremendo en ese sentido. Muchas gracias. ¿Qué apoyo has tenido de actores más veteranos? Pues como puedan ser Laya, Sergi. Porque Sergi, menudo regaños que te metes. Es que eso es una suerte. Sí, sí, sí. Es decir, sí, soy novata, pero claro que estén ellos, tanto Joel, tanto Laya como Sergi. Sí, exacto. Y luego Lucía, que es una directora estupendísima, a mí me ayudaban a crecerme, a ampliarme, sobre todo ya Lucía, por enseñarme cómo hacerlo, por entenderme y por saber guiarme, como cuando en las escenas que tengo con Joel, Sergi y Laya, la presión buena que yo tenía de decir, vale, estoy aquí con estos actorazos, tengo que estar a su altura. Y luego, por ejemplo, que ellos lo dan todo en todo momento, si me ven bloqueada me ayudan. Laya, porque con Laya tengo escenas muy duras. Es que hay escenas que es que yo estoy acordando y se me pone en la piel de gallina, hay algún abrazo, algún regaño, es una evolución muy natural, además, en cierto modo. Pero claro, a mí las escenas que, o sea, había escenas con Laya muy complicadas y Laya cuando yo me bloqueaba, me decía, Carmen, tranquila, vamos a sacarlo y me enseñaba, o sea, Laya, y Sergi y Joel, estoy muy contenta, he tenido mucha suerte de poder trabajar con ellos. Y se nota, creo, en el trabajo final de la película. Sergi también, porque se nos termina haciendo un personaje un poco desagradable. Yo ya había un momento que digo, bueno, deja de meterle cari a la Laya, hombre. Pero Sergi tiene un punto cómico que a mí me encanta, porque es, vale, tendría que hacer el papel de padre que lo odia todo el mundo que ve la película, pero tiene un punto cómico, no sé, yo me acuerdo que hay escenas, por ejemplo, una en la que Sergi pega un golpe en la mesa y se enfada. Bueno, no te imaginas la risa, porque hubo una escena que se le voló un canelón. Ostras. Bueno, en fin, qué risa, por favor. O sea, que al final esas escenas, Sergi es totalmente diferente a lo que es. Al final eso lo hace, pero luego en persona es otra cosa diferente, no sé, muy bueno, me he ido un poco por las ramas, perdona. No, 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 pero sí, además es muy bueno saber todas esas anécdotas de rodaje y también a veces pues perder un poco eso, la idea que a veces nos quedamos como con los actores. Mira, yo me acuerdo de haber visto a Sergi el otro día tan normal, comprando unas camisetas en el Cursal 1, ¿no? Y digo, ostras, pero es Sergi López. Para mí es una súper estrella del cine español, ¿sabes? Entonces no quedarse con la idea de que usted debe ser como padre una cosa súper rígida, sino que evidentemente está haciendo un personaje que además le da muchas características. Bueno, Sergi es impresionante, o sea, Sergi estaba viviendo en mi casa porque yo vivía con Laya, con Sergi y con los productores ejecutivos. Y Sergi se levantaba por las mañanas y se iba al bar del pueblo a tomarse café con los del pueblo. Y claro, los del pueblo estaban encantados, pero Sergi es tan natural y tan de casa, es brutal. ¿Qué tal el pueblo? ¿Qué tal el lugar de rodaje? ¿Cómo estuvo? Guau, pues al principio fue raro porque yo cuando llegué no estaban los actores escogidos, entonces era como era la primera vez que me iba a vivir sola, sin mis padres, no conocía a nadie, entrenaba así pero por las tardes no tenía nada que hacer, pero luego cuando me empecé a integrar llegaron los actores y empecé a conocer a la gente, es más, este verano yo vuelto al pueblo en fiestas. Ah. Del cariño que le he cogido a todo el mundo, o sea, ya es parte de mí ese pueblo. Y no hablan, no dicen nada de ti ya, ahora, o porque en la película sí que hay esa parte de los cotilleos, de los pueblos, esos comentarios y demás. Hombre, pero ya te digo que una cosa es lo que es la película y otra cosa es cuando en la realidad yo me llevo bien con, bueno, creo que me llevo bien con todo el mundo. Hombre, si has vuelto será por algo, digo yo. Claro, es la opinión que tengo yo. A ver qué dicen, a ver qué murmuran ahora en el pueblo. En las bebenas del pueblo nos íbamos todos juntos, nos tomamos. Hay una cosa que creo que aquí se llama de otra manera diferente, bueno, es una cosa que se llama pichera, que es como una jarra con, yo que sé, sangría y agua de Valencia y pones vasos de chupitos y tiras una monedita y si entra en el vaso de chupito tienes que invitar al resto. Bueno, y es como lo típico y nos hacíamos picheras con todo el pueblo, bueno, en fin, una pasada. Tal y como lo has dicho, que quede claro que yo lo he visto que lo que estabas tomando un olor a agua, o sea, eso estaba ahí clarísimo. Oye, hablas un poco todo ambiente festivo y demás y algo que también es muy bonito en la película es, pues, el compañerismo que se ve entre las amigas, con algunas más, algunas menos, pero cómo, bueno, cómo fue vuestro rodaje entre vosotras. Entre nosotras, magia. Solo puedo describirlo con esa palabra de estar con ellas, hacer el casting y estar dos horas juntas enseñando una escena y decir, ¿por qué nos he conocido antes? Ah, claro, os conocisteis en el casting, ¿no? Sí, es más, con una... me llevo muy bien con las tres, pero con Sara, la que hace de mi amiga, es... o sea, de verdad que nos... seguimos hablando, seguimos quedando, nos quedamos a dormir juntas, hemos pasado mucho tiempo del verano juntas y nos miramos y decimos, ¿por qué no nos hemos conocido antes? Pero de verdad, una conexión, además, yo cuando podía me escapaba, iba a dormir a su casa. Ah, qué bueno. Sí, bueno, unas experiencias, las has hecho un montón de menos y hoy estamos aquí las tres juntas, falta una, pero estamos emocionadísimas. Genial. Oye, la película, hay una cosa que antes que empezáramos me has contado, que la ha visto tu familia y del final no hablamos de esa escena final, pero eso sí que se quede todo el mundo para verla, pero en casa les ha gustado entonces. Sí, les ha gustado, yo tengo que decir que estuve muy tensa al verla. Ah. Hombre, la vi yo por primera vez con ellos delante. No. Sí. Anda. Entonces, claro, estaba yo en la mesa del cine, no, en la silla del cine. Sí. Sí. Así, diciendo, vale, están mis abuelos aquí. Uhhh. Ostras. Y de repente, en la escena clave, de repente me escucha mi abuela. Ay, por Dios. Y yo, ay, por Dios, de verdad. Y yo me escondí. O sea, yo la película no la he visto entera. Bueno, me falta una escena por asimilar, porque claro, me dio un miedo. Sí. Que luego les gustó, me dieron la enhorabuena y salió todo. Mi familia es súper emocionada. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que los primeros 30, bueno, lo has visto, los primeros 30 minutos va todo a saco, súper fuerte. Completamente. Y luego ya es el drama, entonces te cambia la perspectiva. Pero claro, tú los 30 minutos ya estás viendo sexo, drogas, alcohol, fiesta. Sí. Y claro, está mi familia así y yo... Estupido, pero claro, la película tiene además mucho para hablar, para pensar. Sí. Y oye, un trabajo tuyo, de verdad, insisto, que formidable. Muchas gracias. Así que... Bueno, además, llevándolos también, ya se puede hacer incluso hasta la segunda parte, ¿no? Que yo no sé si la inocencia será la culpabilidad, pero a saber. A saber. Gracias y enhorabuena. Gracias. Lucía Alemani, efectivamente. Lucía es la directora de, bueno, pues una película que se presenta en nuevos directores y que se llama La Inocencia. Lucía, bienvenida, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Oye, menudo trabajo. Vamos, la verdad que es que está la película, pero estupenda. Pero lo que nos ha sorprendido al hablar con Carmen Arrufat es que esto fue un trabajo de casting, pero un trabajo, trabajo, ¿no? Bueno, es que Carmen tuvo que pasar cinco castings. Toma, ya. Pero el trabajo de casting fue ver a Carmen, ver a Carmen, ver a Carmen. No había duda. Bueno, o sea, claro que había dudas, si no, no hubiera pasado cinco castings, ¿no? Sí. Pero un poco la historia fue, presentamos una convocatoria, recibíamos unos vídeos y no había tiempo práctico. O sea, teníamos que ser prácticas. Ya. Entonces, dentro de esos vídeos, cuando llegó uno que realmente podía ser cien por cien, dijimos, vamos a verla. Pues igual, después de doscientos vídeos, vimos a Carmen en un casting de tres horas y fue, es Carmen. Y, en fin, era Carmen. Completamente. Aparte, además del trabajo, pues de todo ese desarrollo, de toda esa historia tan potente, luego hay un trabajo físico para, bueno, para ir al circo, ¿no? Sí, estuvo Bea Contreras de la Escuela Rogelio Rivel, ensayando con Carmen y con Bogdán para que hicieran la Croacia. La Croacia, menuda Croacia. Oye, ¿de dónde viene la historia? ¿Cómo creas, de cómo vas desarrollando esta historia hasta que se convierte en película? Bueno, es que fue como todo un boom. No fue poquito a poco, la verdad. O sea, lo único que fue progresivo es el hecho concreto que a mí me pasó cuando tenía 17 años y que luego decidí que iba a hablar de eso. Pero la peli, yo tengo un corto que se llama Catorzan y un día. Sí. Entonces, les pedía a las productoras que se miraran el corto, les moló y les dije, vale, pues tengo un guion de una peli, pero no lo tenía. Ah, pero es importante decirlo. Sí, sí, sí. Claro, y entonces me dijeron, ah, vale, pues nos apetece leerlo. Entonces yo les dije, no, no, o sea, necesito retocarlo, tal cual. Lo mando cuando lo tenga porque sé que solo lo vais a leer una vez y tal. Y entonces ya fue, Laia, ok, tenemos que escribir un guion. Va de esto, o sea, la sinopsis sí la tenía clara. Sabías un poco la historia, tenías clara. Pero claro, todo fue un boom, o sea, en tres meses teníamos un guion, empezó a buscar la financiación, hasta cuatro meses antes de rodar, casi no sabíamos si íbamos a rodar todo, cuatro años, así. Ostras, ostras. Con lo cual llegar ahora a San Sebastián quizás ha sido un descalzo, ¿no? No te creas. No te creas. No te creas. Porque ahora San Sebastián es la inocencia de Lucy Alemán, tal cual. Exacto. O sea, llego descubriendo todo un poco. ¿Cómo recibiste lo de la selección para aquí, para San Sebastián, para nuevos directores? Hombre, pues estrenar en San Sebastián... No está mal, ¿no? O sea, es como el objetivo de la película, ¿sabes? Donde podíamos desear estrenar, en San Sebastián. Y aquí estamos. Completamente. ¿Qué tal fue todo el proceso del montaje? ¿Tuvisteis que quitar algo dolorosamente de la película o...? Muy dolorosamente. Muy doloroso. Pero ¿sabes qué pasa? La película cuenta que tienes que aceptar a los hijos tal como son. Ah, mira, sí. Y yo voy a aceptar la película tal como ella se ha hecho a sí misma. Exacto. O sea, claro que tengo pesadillas con escenas que pienso no la deberíamos de haber quitado. O sea, claro que quería un mes más de montaje. Pero la película es la que es y ella tiene su alma y su vida y así la aceptamos y así la queremos. Y de cara al futuro, ¿qué es lo que nos espera? Aparte del estreno de la película, que... Si te dicen ahora tienes un guión para una segunda y dices que sí. Tengo una idea. Tengo una idea para una segunda. Bien, bien. Porque, claro, necesitamos trabajar. Sí, sí, sí. Si no, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, no, si hubiera sido por mí me hubiera tomado más vacaciones, la verdad. Pero sí, tengo una idea para una segunda que me da un poco de miedo porque esta ha sido muy bien acogida por ser humilde y la otra es muy pretenciosa. Mira, vamos a arriesgar un poquito. Bueno, no está mal, no está mal. ¿Has quedado contenta con esta? ¿Has quedado contenta con esta? Hombre, he quedado contenta con esta y espero seguir contenta un tiempo más. Espero estar aquí cosechando, o sea, recogiendo lo cosechado un tiempito más. Estupendo, tocará. Que ha sido durito y hemos sudado, pues ahora a disfrutarlo. Nosotros también hemos quedado contentos. Qué bien. Gracias, Lucía. A ti.